Por debajo del agua Los dos nos queremos Porque nadie lo sabe Nomás tú y yo Y los astros del cielo Pero ellos no hablan Por ende ya nos miran La luna y el sol Y la gente mormora De nuestro cariño Que critiquen Que digan Que sabe importar Nuestro amor es más grande Y lo todos queremos Por debajo del agua Nos podemos amar A la luz de la luna Yo te di muchos besos Abrazos y caricias A los rayos del sol A escondidas de todos Que mormore la gente Porque tú eres casada Y soltero soy yo Y la gente de nuestro cariño que critiquen mi vida que les sabe importar nuestro amor es más grande y lo todos queremos por debajo del agua nos podemos amar a la luz de la luna yo te di muchos besos abrazos y caricias a la radio del sol a escondidas de todos que murmuren la gente porque tú eres casada y soltero señor ande comadre esta mañana